hola qué tal chicas y chicos cómo están bienvenidas bienvenidos a otro vídeo más de sabijo aquí el día de hoy vamos a hacer un postre un rico postre en esta ocasión vamos a hacer ensalada de zanahoria con gelatina comenzamos lo primero que vamos a hacer es gelatina esta gelatina vamos a preparar este es un polvo para preparar gelatina de leche entonces en un litro de leche de almendras que ya lo tengo aquí que está caliente ya en la leche de almendras le voy a agregar este sobre de sabor vainilla tiene que estar la leche muy caliente y la vamos a ir disolviendo y ya quedó lista y muy bien mezclada esta gelatina de leche ahora la voy a pasar a un recipiente esta la acabo de hacer como ustedes pudieron ver esta es gelatina de agua sabor naranja las voy a dejar en el refri a que se cuajen y ahorita regreso con ustedes ya están listas las gelatinas lo siguiente es que las voy a cortar en cuadritos listo de esta lata de piña que ya la hice acá en cuadritos quedó el almíbar en este almíbar voy a vaciar una lata de leche condensada esta receta es no apta para aquella gente que esté a dieta revolvemos ya sólo es cuestión de integrar todos los ingredientes primero voy a poner en este tazón zanahoria zanahoria vegetalistos aporta pues muchas vitaminas a c e etc 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 entonces voy a poner la zanahoria aquí con esa cantidad más o menos fueron como unos 250 gramos más o menos también le voy a agregar ciruela pasa sin hueso voy a poner todo la piña cortada en cuadritos que fue la lata del almíbar que hice con la leche condensada la mitad más o menos y ahora sí les voy a ir agregando los cuadritos de la gelatina mientras revolvemos la gelatina de naranja la gelatina de naranja y al final le agrego la gelatina de vainilla a revolverse a dicho bueno más almíbar bueno se lo voy a poner todo le voy a agregar nuez le voy a agregar nuez ya nada más les va a ver un poco vamos a separar estos cuadritos que andan aquí y ya quedaría lista voy a probar a ver qué tal me quedo otra variante que es más popular es aquella ensalada con gelatina que le ponen crema esta gelatina lleva crema pero como a mi no me gusta la crema hice una crema vegana les voy a dejar el link para que puedan hacer esta receta se llama el canal dimensión vegana bueno ahora sí voy a probar todo esto va a ser para mí es mucho bueno buen provecho delicious yo me acuerdo que esta ensalada la hacía cuando tenía algún convivio entonces es muy buena sacarle un apuro bien espero que les haya gustado me despido me despido que estén muy bien hasta la próxima bye bye muchos besos bye bye